Venga, uno más, una cajita más, eso es, venga, eso son ganancias, miren nada más que bello Hola que tal niños y niñas, continuamos en este jugando a SimCity 5 parte 46 Bueno, estamos en la espera de lograr esta meta de un millón y medio al día en ventas de electrónica Ya tenemos dos fábricas de procesadores al máximo produciendo a todo lo que da Estamos importando aleación junto con el plástico, entonces esperemos que eso, vean aquí por ejemplo Aquí en este momento hubo más pérdidas, en este momento, aquí ya son más de 120.000, 140.000 y solamente vendí 100.000 Pero aquí por ejemplo ya tiene otros 100.000 más y tú tienes 200.000 más, entonces más o menos ahí salen las cuentas Solamente hay que esperar, recordemos que esos depósitos comerciales venden por hora Así que hay que esperar nada más, el tiempo es el que nos va a ayudar Ok, ¿cómo va aquí la basura? Ahí están reduciendo las pilares esos verdes Eso es ¡Ay no! No, no, ¿qué es esto? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Vean, vean, vean, vean! ¿Y este maldito Godzilla dónde salió? ¡Ey! ¡Vete, vete! ¡Ven el Godzilla que me salió! Ya me destruyó este edificio Y hubo muerte, muerte y destrucción Ya vete Godzilla ¡Sush! 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 ¡Váyase! ¿Qué hace la gente? ¡Ay no está avanzando! ¡Vean! ¡Paz! ¿Qué está haciendo? ¿Se supone que está lanzando fuego? ¿Qué? ¿No sale una animación ahí? ¿La gente? ¿Cómo se oye? ¡Vean aquí, vean, vean! ¡Lagartos gigantes! ¡Ay no! ¡No! ¡Para acá no! ¡Maldita sea! Todo lo que pisa lo destruye ¡Vean! ¡No! ¡Uy la gente de aquí! ¡La gente de aquí! ¿No lo está matando? Sí ¡Oh! ¡Adiós el edificio! ¡Muerte y destrucción! ¡Uy Godzilla! ¡Vas a pagar la cara! ¡Maxismán! ¡Venga hombre! ¡Ve por él! ¡Ve a buscar heridos! ¡Ve a buscar heridos! ¡Oye ya vete! ¿Ya destruiste dos? ¿Ya te puedes largar? ¿Ya quedaste feliz? ¡Máxima animación! ¡Uy la gente que está operando aquí! ¡Vean! ¡Ah! ¡El monstruo! ¡Ay no! ¡Otra casa! ¿Se te acabó el gasolina? ¿Godzilla? ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya te puedes largar! ¿En serio va a destruir a Maxismán? ¡Maxismán ya tienes tu enemigo! ¡Oh! ¡Vean la gente! ¡No! Creo que me he bebido demasiada leche en mal estado ¡Ja ja! ¡Oh! ¡Y está acabando con mi población! ¡Oh! 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 a destruyó a Maxis Man inútil Maxis Man ah mira tú que bello igual cinco ganando dinero pero no yo quiero ver que va a ser este sujeto nació aquí vean toda la destrucción que lleva como se mueve el mapa Vean Oh, no No, no, no Amy No, no es cierto Mi parque de bomberos Ya lárgate, Godzilla Muerte y destruyó Cuántas muertes van ya Después me va a decir, yo creo Venga, hacemos el mapa Pum No, pero Godzilla, ¿qué estás haciendo, eh? Mira la Ah, la casita esta Uy, ¿ya? ¿No lo puedo detener esto? ¿Cómo se estremece el edificio y... ¡Pam! Uy, el Godzilla malo Que no le sale la lanzallama No Al menos está respetando mis parques, maldito Uy, ahora sí lanzallama Qué basura de Godzilla, eh Ya, vete, vete ya No, va a los edificios grandes Mira nada... No, 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 no Ya aquí te puedes largar, eh Aquí ya te puedes largar Mira nada más que... Aquí basura, basura ¿Cómo es basura? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es basura? ¿En serio también esto? ¿Te gusta la basura quemada? Ya, pues ya Lárgate ¿Estás comiendo basura? Ojalá te mueras, eh Ojalá te mueras Tengo una enfermedad Esto más cali Ahí quedes ¿Estás comiendo basura? Igual eso me está ayudando ¿O estás generando basura? Ya te cayó mal Muerte, 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 muerte Ya, ya, ya Te puedes largar, eh No, no No, no, no Lárguese Ahí se va Ahí se va Maldito Godzilla Me hizo, ay Pero que, que resistencia del vertedero Pero maldita sea Vean nada más Vean nada más el camino de destrucción Empezó aquí Y me partió la ciudad a la mitad Lo que nada más empezó fue el departamento de bomberos Que ese sí, no 25 edificios en escondo Ay, ay, ay Estuvo fuerte eso Ah, ay, ¿y cómo lo arreglo? No se pueden arreglar No se pueden arreglar No, sí que demoler Y conseguir otra vez Ay, qué buena onda Jajajaja Cuarque de bombero Pues sí, no se puede hacer nada más Biblioteca pública Maxismal Casita Este también quedó Oh, quedó un desastre El parque ese Ah, entonces para que no se me pase Voy a poner el parque otra vez Qué basura del Godzilla, eh Qué barbara ¿Dónde está la entrada principal? Aquí Eh Arrasó con la mitad de la ciudad Él solo Este aquí Este ahí ¿Y qué más será? Bueno, ya no ocupamos Ya no tenemos incendios peligrosos Ya, eso no va a haber Vamos a poner Otro carrito de bomberos ahí Y ya está Bien, me destruyó eso Me destruyó una biblioteca también Recuerdo Es esta Esta Vamos a ponerla aquí No me acuerdo dónde está Pero aquí la voy a poner Y a seguir destruyendo esto Maldito Godzilla Me partió la ciudad La verdad Las casas Muchos comienzos también cayeron ¿Qué es esto? Ah, este Y un edificio abandonado ¿Cuál es? Este En cuanto me descuido Se vienen a vivir aquí Los sin techo Ok Uf, qué bárbaro Qué feo estuvo eso Ah, ok Pero quedó Sí Sí Quedó Quedó sonido otra vez aquí Hospital El hospital Le pasó cerca El tipo Eso El tipo Es muy bien Canjas de plástico Y tú A vender Venga, venga, venga Tenemos mucho plástico Y no alcanzamos la meta Otra vez O sea, no vendió lo suficiente Para ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no lo está logrando ¿Qué es esto? ¿Ese record está fácil? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Actoriza la sede De la electrónica Ah, electrónica Esa Claro, pero Para actualizarlo Ocupo ganar 400.000 más Que no sé por qué No los alcance Que la producción De procesadores Está bien Creo que está bien Con eso Aquí no tengo plástico Y no hay plástico No me sobró el plástico Ahora Bueno, entonces yo creo que Le voy a poner también Otra de plástico Aquí Momentáneamente Yo creo Nada más para Surtirle Vamos a decirle Que queremos importar Plástico también Ahí está Y ¿Por qué no puedo? Bueno Ah, que Godzilla Nos hizo pedazos ¿Qué quieres tú? ¿Por qué me sale este? Si ni siquiera Me hizo despetrolar Ay, estamos tan cerca Ya Un millón Un millón Cien mil Esa fue venta, ¿verdad? ¿Contó? ¿No contó? ¿Fue venta De procesadores esa? ¿Sí? Ah, no contó Bien No más ¿De qué hay que se recupere Todo esto? Ay, no puede ser Godzilla No hizo pedazos Otra vez Un millón Ciento cinco mil ¿Por qué perdiste dinero tú? Ok, población 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 Y dos de De comercio Los turistas favorecen Tenemos turistas ¿A poco hay turistas? A ver, compradores ¿Pero nosotros no tenemos compradores? Apenas me está pasando el susto y el coraje del Godzilla ¿Qué cosas de veras? O sea que cruza Cruza así todo el camino ¿En línea recta o qué? Bueno, en este caso fue diagonal 35 toneladas de aleación se enviaron hoy Entonces aquí tenemos aleación Y procesadores El plástico ¿Qué pasó? ¿Por qué no compramos ahora? ¿No fue suficiente las compras o qué? No hay plástico Y aquí sí tienen plástico Este en un día creó 8000 cajas de procesadores Y tú 5000 Ok, entonces aquí voy a actualizar Para que me esté surtiendo más rápido Ahí está También está tope, ¿verdad? 4 Ok Sí, así apenas Que esté bien surtidita las dos fábricas Porque Porque por ejemplo Este tiempo que no están haciendo nada Pues es tiempo perdido Ahí que Podríamos estar haciendo Más procesadores Pero pues no No creo el plástico Entonces así más o menos Que cada depósito comercial Se agarra su propia Fábrica de procesadores Y esto me está creando aleación Y de hecho no nos sobra nada De aleación para vender Como para decir Poner otro depósito comercial Y ahí vender la aleación De la De ella Pero no nos está sobrando nada Todo, vean Aquí 10 Y aquí 10 Junto con la que Importo Y aparte la que La que sale de ahí De la basura 45 minutos en camión 30 minutos En Trambía Y el camión ¿Dónde sale de camiones? Ya estás a tope tú Ni modo 24 camiones Ya municipales Trayendo y llevando A la gente De toda la ciudad Ok Ahí le llegó ya El plástico Que vino de aquí No, de aquí no ¿De dónde? O sea que justo el plástico El plástico El plástico Que hicieron aquí Lo consumieron aquí Venga Hay que alcanzar ese récord ¿Tampoco es tan difícil Conseguir un millón y medio? No lo creo Ahora No se me estará restando Con las pérdidas de aquí O sea que se está haciendo Una resta ahí rara Importé más plástico Que alcance la meta Pero que se me disminuya Por los 10 mil por hora Que pierdo ahí No creo ¿Verdad? No tiene nada que ver Ustedes hicieron casas De Densidad media De clase media Me sigue diciendo Lo de los gérmenes ¿Será por la tierra Quedó contaminada? Sí Quedó contaminada ¿Ven arbolitos? Porque ya contaminación No hay aérea Más que la de estas cosas Esta no produce contaminación La central nuclear Entonces debe ser Por la terrestre Aquí Pero por eso ya están los Ya hay arbolitos ahí Y tengo que poner más A ver Ya no puedo poner más Y este pack Bueno este ya no voy a ocupar Actualizar Yo no creo que me dé nada Ya no puedo poner nada más Pero dos millones Está medio raro Venga a ver Aleación Me quedan cinco toneladas aquí Tengo doscientos mil Para vender Y aquí tengo Otra vez Doscientos mil Para vender ¿Y qué peras? Ahí tengo cuatrocientos mil Justo lo que me hace falta Porque no lo vende Qué basura Ahí están ya los cuatrocientos mil A ver Acabo de vender cien mil Y no me lo está tomando en cuenta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No quieres que avance o qué? Yo tengo las ganas Que tengo de hacerla De sacar los Los televisores Si no quieren Televisores marca patito Pero no quieren Se veía de algo Para un aeropuerto Una quinientos por hora En serio No te puedes poner así Hacia abajo No lo puedes poner así Porque lo puedo poner aquí Pero se había dado una sola pista No tendría espacio para más ¿Qué te cuesta ponerte así Volteando para allá? A ver Si por ejemplo Pongo una calle Que no creo Pero Si te pongo aquí ¿Por qué no se agarra de ahí ¿No cabe o qué? A ver Lo voy a poner más abajo Igual aquí como que la calle Se va ensanchando un poco más Hacia Hacia más abajo A ver Aquí Por un momento Te voy a poner la calle No se No se Deja el aeropuerto Si no No lo pondré La verdad Puedo ocupar el espacio Aquí para otras cosas Lo que me daba La industria Me está pesando ahora Vamos a llenar aquí De casas De una vez Ahí Compradores de clase media Quieres Compradores Te daré Tienen la misma cobertura Estos Venga La gente debe ser mi solución Para estas 11 mil por hora Es mucho dinero Que estoy perdiendo ¿Por qué no aumenta? Si estoy vendiendo Ahí están 200 mil de ganancia Y no los aumenta Porque si quieres Pongo otro Y no está vendiendo El procesador Porque si no Pongo otro depósito Y listo La verdad Ok Parece que Si voy a ocupar Otro depósito En serio Aquí vendió Y tú ¿Tú por qué no vendes? ¿Qué estás esperando tú? ¿Qué estás esperando Este para vender? ¿Qué está esperando No, no me aumentó Va a tener que Otro A ver Ni modo No sé por qué No lo está haciendo Pero Es lo que quiere Vamos a poner Otro aquí Venga Ya tiene Ah, sí Ya tiene Destruir esto De mercancías Exportar Porque este no está vendiendo A ver ¿Qué está pasando? No le digo que Sigue exportado Ahí están Exportar todos ¿Qué pasa? Ahí está otro más Venga, venga Ojalá que con eso Aunque ya quedaría Para el día siguiente Porque A ver Ahí sale un camioncito ¿Dónde va ¿Dónde va a llevar eso? Salieron dos O sea que hay Doscientos mil De ganancia Ah, no Vean Un camión De ya Se vino Seca Pero que no A ver Vamos a poner esto Al máximo También Ahí está No se compartan Ahí las dos Y tengan Indecisiones Y por eso Se está tardando En enviarlos Que haya disponibilidad Mejor Venga Estoy perdiendo mucho dinero Pero igual Estoy sosteniendo Mis ganancias Entonces Vean Ya voy Para los dos millones ¿Qué pasa ahora? No ¿Acumulando dónde? Si tiene Se está produciendo Bien Esta falta Plástico Aquí no tenemos Plástico Y acá Tampoco Venga Que con eso Es suficiente Por favor Ahí camiones De plástico Vean Andale Tráeme esos recursos ¿Te está llegando El plástico? Si Le está llegando Acabamos de pagar Por plástico Si Venga Leación ¿Verdad? Aquí vendimos Vean Este ya vendió El tercer depósito Ya vendió ¿Lo contaste? ¿No lo contó? ¿Qué le pasa? Ahí le traen Ah Son los camiones nuevos Ya ¿Pero qué no está contando Los Los Procesadores? Aquí tenemos Buena basura Todavía ¿Y tú? ¿Se me está juntando La basura La otra ¿Por qué? ¿Migua cantidad De población? ¿150.000 Personas? Wow Si ¿Se acuerdan Que destruí la industria? Desde entonces Me está aumentando Mucho la población Increíble Pérdidas de plástico De la acción Son como Más de 400.000 Ganancia de un millón Ahí se me está quedando El dinero Entonces Ahí le llegó plástico A la de arriba A este de aquí Le llegó plástico Es cuestión nada más De que aquí Se pongan las pilas 1.300.000 Aumentó 200.000 Más Qué bonito edificio Este Es de clase Bueno De valor bajo Pero de densidad media ¿Por qué De valor bajo aquí? ¿No te gusta La planta nuclear? ¿Te da miedo Que te explote Y te vuelva zombie? Eso debe de ser Vamos Vamos 200.000 Más 200.000 Más Para no Y créanme Que va a ser Bastante Bueno Ya que Haga toda La industria Toda la tecnología Aquí Al estar produciendo Tantísimo dinero Me va a ayudar Para empezar A hacer ciudades Más rápido En las vecinas ¿Por qué? Porque voy a estar Regalando fácilmente El dinero Pues Va a ser un Buen aporte De la De esta De esta Ciudad Hacia las demás En C Ah sí 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 Actualizar Venga Lo logramos Gente Lo logramos Vean el edificio Qué bonito se ve Bien 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 Ahí está Alcanzamos El millón y medio De ventas Para el siguiente nivel Son cuatro millones y medio En tu cara Jamás lo voy a hacer Eso Pero Vamos a hacer La división De electrónica De consumo Venga Este edificio Qué hermoso Y No lo voy a poner atrás ¿Qué me es todo? No De aquí en calle Venga Ahí estamos Ahí estamos Ya Vean nomás Qué bello edificio Ahí está Ahí está ya Ahora Se supone que con eso Quién puede hacer Las nuevas cosas O hay un edificio Nuevo A ver Vamos a ver aquí Está este Fábrica Fábrica de electrónica De consumo Coge tus procesadores Es que esta palabra En México es mala Quizás para ustedes españoles Sea tomar Pero para nosotros Es mala palabra Toma tus procesadores De tecnología de punta Y ponlas en televisores Para que los teens Se queden dormidos Viendo videos De gente dándose leches O sea Golpeándose Vienen televisores Para obtener beneficios En el mercado global A través de Puedes comerciadores Trabajadores Aumentan la eficiencia De la fábrica Bien Pero solamente Televisión Y lo otro O es que este También tiene que mejorar O es que hay otro edificio Más que me falta Porque este A ver este Bueno no entendí Por qué no puedo crear Las computadoras Pero Hay un nuevo edificio Entonces aquí en la electrónica Que es el Fábrica de electrónica De consumo Y este es el que genera Las Las televisiones Dice que genera 3.600 cajas al día Entonces Vamos a crearlo De una vez ¿Por qué no lo puedo poner ahí? No No Quiero que tenga suficiente espacio A ver ¿Qué pasa aquí? 3 millones de beneficios Uff No sé si lo pueda lograr Eso Si crezco Esta calle Para acá Me dejas Ponerte ¿Te dejas de tonterías O no? ¿O qué dices? A ver ahí Aquí sí ¿Verdad? ¿Eh? Ahí está Fábrica de electrónica De consumo Jojojo Vean nada más ¿Qué es esta belleza? Ok Toma procesadores Toma aleación Y toma plástico Y crea televisiones ¿Y en qué te puedo actualizar? ¿Esto qué es? Camión de transporte Asamblaje de televisores Ensamblaje de computadoras Esta es la buena Ok Vamos a poner el letrerito También muy importante Que sepa de qué estamos A qué estamos jugando aquí Ahí está Fábrica de electrónicos De tecnología Bien Entonces consume Mil cajas de procesadores Diez toneladas De aleación Y mil cajas de plástico Todo esto para generar Mil cajas de televisores Que debe valer muchísimo Esperemos A ver Voy a poner En un depósito Bueno antes de eso ¿Qué dices? Aquí Ya para terminar el capítulo Para algo útil Los televisores Incluso ordenan Pero así Están dando saltos De alegría Ya Aquí no tenemos recursos Claro está Ahora Quizás Ya no ocupo Generar tantos procesadores Podría yo Detener aquí La fábrica esta Y así con eso Irnos para acá Pero antes quiero ver Cuánto valen Los Las televisiones Entonces Voy a poner esto Y Mira que hay televisiones Aquí Voy a poner Los ordenadores De una vez Pero nada más Para checar precios Ok Ahí está ese Y Ok La televisión Cuesta 158 mil Y la computadora Vale 184 mil Por cada mil Entonces Bien Bien Vamos a tener que Pausar aquí un poco Lo que es la Exportación de los Procesadores Para Empezar a vender Lo que son Estas dos cosas ¿Sale? Entonces Vamos a poner Exportar las televisiones Y exportar Los Las computadoras futuras Que voy a hacer después Bien Entonces Sería cuestión de detener un poco La venta de las La venta de procesadores Y Empezarnos ahí Directamente para acá Camino de transporte Pero son de las Cosas que ya Están hechas Ya Ok Y tengo un Ensebraje Ok Entonces aquí vamos a llegar Por hoy Más adelante Vamos a hacer todo el Movimiento de lo que es La El cambio de La venta de los Procesadores Por la venta de las Televisiones Gracias por acompañarme Y nos vemos A la próxima ¡Gracias!